El oficialismo obtuvo en diputados dictamen de mayoría en comisión para el proyecto de exteriorización de divisas que ya tiene media sanción del Senado. Calles anegadas, tránsito complicado, trenes y subte fuera de servicio es el saldo de las lluvias de hoy en Capital y Gran Buenos Aires. El ministro Julio De Vido afirmó que el discurso de la presidenta Cristina Fernández del sábado pasado es la plataforma electoral de este año. Se cumplió el segundo día de paro de docentes bonaerenses que esperan una nueva convocatoria del gobierno de Scioli. El jefe de gabinete afirmó que estos 10 años fueron una década de obras y realizaciones para los que menos tienen. La Cámara Inmobiliaria sostuvo que Clarín promueve la desconfianza entre los potenciales receptores de los bonos de inversión para el sector. Sigue la asistencia para los pobladores de la región de Caviabue en Neuquén por la erupción del volcán Copahue. La dirigencia opositora de Boca Juniors denunció que las maniobras con facturas truchas en el club vienen de la gestión de Macri. Gimnasia y Esgrima derrotó a Instituto de Córdoba y logró el regreso a la primera división del fútbol argentino.